¡Hola y bienvenidos a Kono Toys! El día de hoy les traigo uno de mis personajes favoritos en toda la línea Pusha Long Y hasta el momento, la que más me ha encantado personalmente Y eso que hay, que en otro video vamos a ver uno que está mucho mejor en aspecto crítico Pero este, este personaje es mi especial favorito Emily Pusha Long del reboot ¡Uf! Una maravilla en diseño Y eso que estamos hablando de una versión inspirada en una caricatura simple del personaje Aquí tiene el grabado del personaje Yo pensé en lo personal que no iba a existir un juguete de Emily en Pusha Long O en cualquier línea en general del reboot Pero bueno, me cayeron la boca Y la verdad, se lucieron con este modelo Que es espectacular Aquí tenemos al personaje Muchos pueden decir que está obesa, por así decirlo Pero cuando uno lo tiene en sus manos Se le quita esa sensación de obesidad Que muchas de las Emilys han sufrido Este personaje sí está correctamente proporcionado Si consideramos lo que es y la versión caricatura esta que es Y la verdad, el detallado y las ruedas es lo mejor Tiene, creo que son todas las ruedas que tiene en la parte de aquí La locomotora verdadera de Emily Dos adelante, una en medio y una atrás Y como ya pueden estar viendo Una de las mayores virtudes de esta versión Es que después de tantos años Una rueda de medio que se mueve Una rueda de medio que gira Y se ve espectacular Respetaron perfectamente al personaje en esta versión Y esto es mi aspecto favorito Y el que hace que Uff, ame a Emily en Puchalong Amo los detalles de la pintura La cabina abierta El silbato Y la cúpula La chimenea también me encanta de este personaje Todos los colores completamente respetados de la Emily De todas las versiones que han existido Incluso, aquí tiene los parachoques pintados por delante y por detrás A diferencia del tender que no los tiene pintados El tender se puede sentir flojo Pero en lo personal no se ve feo A comparación de las versiones anteriores Solo si, algo achaparrado Y aquí se nota esto Que es de la unión De la unión de los ejes de las ruedas Eso es lo único que le noto feo O extraño de esta versión Aquí se le ve el carbón Su número 12 Que comenzó a aparecer desde la temporada 24 Y que volvió en el reboot con su número 12 Eso nos habla de que posiblemente Toby, Doc, Donald, Douglas y Oliver Puedan existir en algún momento en la nueva caricatura El rostro El rostro, a mí me encantó el rostro El rostro queda perfectamente con el personaje Y ejemplifica a la perfección Ese sentimiento maternal que tiene la Emily de esta versión Esos detalles que son las ventanas de los conductores Están moldeadas Algo que muy pocas veces se ha visto en los últimos años Y eso es de aplaudirle al equipo de diseñadores De la mercancía de la nueva caricatura Emily es un modelo espectacular Y que no puede faltar en la colección Sinceramente, muchas gracias a mi amigo por conseguirla Y este, para mí, en lo personal Es mi personaje favorito en toda la línea Espectacular Corrigió todos los errores que han tenido las Emilys en el pasado No se ve obesa La rueda del medio gira Tiene detallados increíbles Uff, Mattel y el equipo de diseñadores se lucieron con ella Le dieron todo a ella Espero que les haya gustado este video Lamento emocionarme tanto Pero es que esto demuestra el aumento de calidad de las mercancías de Thomas en la actualidad No puedo decir lo mismo de Diesel, tristemente, como en el video anterior Pero personajes como Emily, Nia, Sandy Otros que van a seguir como Gordon O Hiro, que ya están por ahí La verdad, se me hacen impresionantes Los amo No me gusta el reboot No me gusta la nueva caricatura Pero amo los juguetes Nos vemos hasta la próxima Esto fue otro video de ConoToys Y nos vemos hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.